Hoy golpeo a mi puerta, trata soledad Aturdo el silencio, desde que no estás Hay melancolía en la habitación El frío castiga mi razón, porque sé que es prohibido nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón, que desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo por ti Seré 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 Siendo tu amor, pero con el tiempo Solo llega la ilusión Seguir, amar, sufrir Y este pobre corazón, que sin ti no sabe cómo va a vivir Seré 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 tu grito y silencio Seré Seré Tu frío y calor Seré Seré Tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Seré tu boca de miel Seré Seré Tu cuento dorado Seré Tu reino y tu amor Seré La reina en tus brazos Lo que has anhelado por ti Seré 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 Tu grito y silencio Seré Seré Tu frío y calor Seré Seré Tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti Seré 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 Tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti Seré 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 Seré